Oh, la milanesa de la casa Bueno, Alan, ¿querés contarnos a dónde vamos a ir hoy? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Hoy nos encontramos por ahora en la zona de Barracas Pero nos dirigimos a Núñez, vamos a ir a comer la milanesa más grande del mundo En Antojooc 2 Lo que vamos a probar es una milanesa muy conocida Espero que la tengan la milanesa Meracchio Y si no, vamos a optar por la izquierda de las opciones que nos ofrezca el menú Lo más importante de todo es que la milanesa es enorme Es muy rica, muy tierna Y hasta te la cortan con la cucharilla Así que nada, acompáñenme a probar esto Hasta nueva aventura Muy bien, nos encontramos en la calle Manuel Ugarte al 1699 O más específicamente al 1700 Entre Arribeños, que es esta esquina Arribeños particularmente es la calle del barrio chino Del barrio chino de Barracas Entonces si agarrás esa calle y le das derecho hasta Ugarte A Manuel Ugarte Te vas a encontrar con el Antojooc, que lo podemos ver acá atrás El Antojooc 2 de Núñez Y la otra esquina, la paralela, es Montañeses Bueno, nada, vamos a entrar a pedir muy temprano El horario de apertura es de 11 y media a 3 y media de la tarde Que es un horario que solamente tiene el Antojooc de Núñez, que es este Y ya son las 11 y cuarto Así que vamos a ir asomándonos para pedir nuestra super milanesa gigante Con cheddar, con panceta, con huevo, con napolitana, con de todo Y una hermosa capa de papas fritas Bueno, muy bien Nos encontramos en el bodegón del Antojooc Para saber que vamos a pedir Estamos viendo algo muy interesante Que es el hecho de que acá Por estar en el exterior te ponen papel film Y está muy bueno eso, es muy pulcro A todo La verdad me encanta O sea, ¿a mí qué te vas a pedir? Y no sé, yo la verdad que hay tanta variedad Que no sé que me voy a pedir ¿Vos qué me vas a recomendar? Mira, ahí llevo unos pancitos de campo Muchas gracias, ¿eh? Una mantequita, ¿es esto? Oh, mantequita con el pancito de campo A ver, hace un pequeñito azúcar Mientras la pancita de campo Que grande, mirá la pinta Un olorcito, se nota que está calentito Recién sacado Bueno, lo que yo me quería pedir Es la Gran Meracchio La milanesa que es de la casa La XL que es de la casa Sale dos mil quinientos pesos Y que viene con dos huevos fritos Y papas fritas Riquísimo ¿Pero qué trae? O sea, ¿solamente huevos fritos Arriba de la milanesa? No, por lo que yo vi En las fotos del Instagram Mitad era cheddar, panceta y huevo frito Y la otra mitad era napolitana Con huevo frito también Bien cargada Bien cargada, sí Para las doce del mediodía Y papas fritas Y papas fritas Sí, son las once y media Uy Está re atrevido ¿Qué tal? Bueno, bien Me pedí una cerveza Patagonia Vaso de cerveza Dos noventa También tenían otras marcas Como Quilmes Que sale ciento noventa Si no me equivoco Y tenían Estela Que estaba doscientos y pico Después también nos pedimos Una línea gaseosa Coca Con la En este caso Pepsi La línea Y una jugo Ahora los trajeron Unos pancitos de campo Para probar Cuáles salen Cuáles cinco pesos Y el cubierto Muy importante Sale cien pesos El cubierto Tienen terraza Tienen vereda Adentro por el momento No se puede utilizar Y también tienen un horario A la tarde Que nos lo comenté antes Que de igual manera En otro Santo Joc Hay que al menos tres Uno que es en Villa del Parque Este que es en Núñez Y el otro que si no me equivoco Y no me acuerdo bien Pero si no me equivoco Está en Caballito Tienen un horario Tienen un horario De siete En adelante Seis de la tarde En adelante Por si les gusta más salir A comer de noche Nos pedimos la Milanesa Merakio Que viene en la mitad Napolitana En la mitad especial Con una fuente De papas fritas Con panceta Y cheddar Riquísimo Sabroso Esperemos la Milanesa Vamos a cortar la Milanesa Con cuchara Mirá Acercate un poquito Esta es la grande De Merakio O la Milanesa De la casa Oh Mirá lo que es esto Mirá Mirá lo que es esto Super tierna Super presentación Tiene un horario Muy muy rico Mirá lo que es esto Mirá lo que es esto Pero mirá lo que es esto Vamos a probarla A ver como vino Esta tiene Barbacoa Un poco de huevo Lo vamos a poner Panceta Un salrón Pecito de panceta Y Tiene cheddar Mucho Mucho cheddar Muy muy rica Muy muy rica No Se sienten todos los sabores La carne está muy tiernita Muy sabrosa Vamos a probarla La de Napolitana De chiquito Con tuquito La de Napolitana Tiene Jamón Queso Musarela Orégano Obviamente Condimentos Tiene Jamón Queso Tuco Y huevo Vaya Muy rica Muy milanesa Del domingo Milanesa en familia Pues me gustó Más de las dos Y me gustó Más la de panceta Y cheddar Me gustó Más esa Muy rico A ver Vamos a probar Las papas Cómo vienen Me las puedo pinchar Está exquisito No Qué rico Vale la pena Cada momento Ahora yo me voy a terminar Este plato Así que Nos vemos Luego Bueno Bien Con esta porcioncita De papas Yo ya voy Cerrando el video Un detalle Muy interesante Nosotros ahora Estamos comiendo En la terraza Estas son papas De verdad Mirá lo que es El tamaño Estas son papas De verdad Vamos a hacer Por acá Estamos viendo Que aquí al lado Donde estamos comiendo Está en el sector De la cocina Se escucha el martilleo Un detalle Que quería comentar A la milanesa Esta para hacerla Tan grande Lo que hacen es Martillarla Sí Al momento De la empanación La martilla La aplasta La hacen más grande Y la juntan La fusionan Con otras milanesas Por lo que Termina siendo Una milanesa De este tamaño Que se llama XL Como lo es Este plato Esta fuente Que tenemos acá Estos eran Varias milanesas Que se fusionaron Para hacer una Muy muy grande De milanesa El cheddar Mirá lo que es el cheddar Este Oh no no Está increíble Este cheddar Mirá Y la panceta Está Riquísima La verdad Le voy a dar 10 puntos 10 estrellas A este restaurante Este bodegón Se dice bodegón Un detalle Bastante interesante Que me gustaría Recalcar Es el hecho De que Somos cuatro personas Dos parejas O sea Dos niños Dos muchachos Dos chicas Que Entre los cuatro Comimos Y comimos bien Yo igual Estoy terminando Mi plato Queda bastante milanesa Todavía Mostrarme acá Llamé un poquito La milanesa que queda Queda panceta Queda papa frita Y La mitad del equipo Ya está lleno Es increíble Como Esta milanesa XL Nos pudo llenar a todos No puedo parar De decir lo rica Que está Gracias Gracias por tanto Perdón por tan poco Voy a seguir comiendo Mirá Bueno Muy bien La pasamos muy lindo Comimos muy bien Nos llenamos un montón Imaginate que me dieron Una bolsa acá Para poder llevarme El pan La milanesa Las papas fritas Con panceta de cheddar Bueno Los precios Nos parecieron Bastante adecuados A la comida Es más Te diría Es barato Para cuatro personas Comer terrible Gigante milanesa Y gastamos Dos mil quintos pesos Solo la milanesa Y las papas fritas Que venían juntas Después En bebida cada uno Fue un aproximado De doscientos Noventa Pueden trescientos pesos Cada bebida Menos de doscientos pesos Lo cual Parece un buen precio Para lo que comimos Para lo rico que estaba Tiene mucho Sabores Con una panceta Con cheddar Con el tuco Y nada Espero que el video Les haya gustado Que se hayan divertido Que se hayan pasado Un buen momento Y que lo vengan a visitar Porque está increíble Les mando un saludo Les mando un beso Y nos vemos En un próximo video Turisteando Hasta la próxima Chau chau Gracias por ver el video.